Bueno, pues son las 3, 4 de la tarde y aquí viene por lo que veo el planchón, el de Kansas. Aquí viene con la 402 del líder. Aquí viene. Ya iba con la 402 del líder. Ahí va haciendo con el planchón de Kansas. Vamos a hacer una pausa en lo que vienen las de atrás. Bueno, pues ahí van los coil cars. Y vienen los locomotores de atrás. Vienen en 3 góndolas ahí. Y por lo que hoy viene la 4085 y la 4020 o tal vez la 21. Sí, es la 4038. Aquí vienen. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno un saludo para todos nos vemos en el siguiente video adiós.